¿Qué tal amigas y amigos de Entre Texas? Bienvenidos a este programa en que tenemos como invitada a la doctora Edith Ortiz Díaz. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es licenciada en Arqueología, Convención Honorífica, es maestra en Historia por el Colegio de México, también obtuvo la maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el doctorado en Historia por el Colegio de México. Actualmente la doctora Edith Ortiz realiza su labor académica en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en el área de Arqueología en la UNAM. Es investigadora titular A definitiva, es nivel C del programa de estímulos en el PRIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Ha impartido cursos en el posgrado, en estudios mesoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, así como en licenciatura en Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería y en la Licenciatura de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dirige actualmente tesis de maestría y doctorado del posgrado en estudios mesoamericanos y ha sido directora y asesora de tesis de doctorado y maestría de este mismo posgrado. Fuera de la UNAM ha impartido clases en la Licenciatura de Arqueología de la ENA y en la Licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde también ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura. Ha sido asesora de una tesis de doctorado en el extranjero, es miembro del Consejo de Asesores de la revista Arqueología Mexicana desde 2016. Ha publicado un libro como autora única, De Pantanos, Manglares y Cacaotales, la provincia colonial del Soconusco, publicado por la UNAM en 2015. Es editora de un libro y ha sido coeditora de otros dos libros más. Actualmente tiene un libro en prensa y otro en dictamen. Ha colaborado con la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca, apoyando la formación de museos comunitarios de 2010. Doctora, pues qué gusto tenerla en el programa, muchísimas gracias. Fíjense que una de las cosas que me han entusiasmado mucho es lo siguiente. Este libro suyo de Pantanos y Cacahuatales, que seguramente lo han leído sus alumnos, sus colegas, gente especializada que hace trabajo de investigación sobre el tema del Soconusco, el cacao. Pero a mí me dará mucho gusto que a través de Entretejas haya mucha gente del Soconusco, que tenga acceso a esta información, a este libro suyo, porque eso ocurre muchas veces, como que no ha habido la suficiente divulgación por parte de todos, de los proyectos editoriales, para que los libros se lean también en la región en que, en que, de, de que son objeto de estudio, ¿no? Este, bueno, pues ya, ya le adelanté mis, mis, mis deseos, pero lo importante es que conozcamos lo que usted ha estudiado a lo largo de estos años, que tiene que ver también con otro texto suyo, el de Mercados y Caminos, que fue por eso por la cual la, la busqué, la invité, y mi admiración, por supuesto, por el trabajo que ha hecho con respecto a la historia, el devenir de los caminos en la región de Soconusco, el, el camino real de Chiapas, ¿no? Que pasa por el Soconusco hacia la cintura centroamericana. Cuéntenos, doctora. Bueno, primero, pues, muchísimas gracias, Luis Armando, y a todos los, este, las personas que estén viendo este, este programa Entretejas, muchísimas gracias por la recepción tan cálida, y una disculpa porque estaba un poco larga la semblanza, ya después, ya vuelta que la estaba leyendo, me di cuenta. No. Era un poco larga, dije, bueno. Pero, bueno, empezamos con lo primero. Lo primero es precisamente que este libro de pantanos, manglares y cacautales, editado por la UNAM, que trata la historia precisamente de la provincia colonial del Soconusco, está en acceso abierto a través de la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con lo cual todas las personas que son del área del Soconusco o que están interesadas en temas de, este, digamos, de esta zona de, o esta región de la, del estado de Chiapas, pues, pueden descargar el libro sin ningún costo para ustedes. Está, por eso les digo, es acceso abierto, lo cual, eh, me da muchísimo gusto porque, pues, exacto, luego las bodegas se quedan con los libros y en donde realmente hace falta y donde la gente tiene también un interés propio por la lectura de este tipo de temas, pues, a veces no siempre llega, pero, pues, ahora sí que afortunadamente y en estos tiempos hay muchos libros que, eh, la UNAM ha dejado en, en acceso abierto y se tiene, se pueden descargar, se pueden leer como PDFs, directo en la computadora, y, pues, no, en el teléfono, celular, en donde sea y para que lo tenga. Entonces. Y además, 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 doctora, perdón, déjenos contribuir con nuestro quehacer como promotores culturales y de lectura, por supuesto. También, quien nos escriba a Entretejas ya nos ha autorizado para que se lo compartamos en el formato en que yo tuve oportunidad de leerlo, que es justamente el PDF. Así que, ya saben, nos lo piden a Entretejas y se lo enviamos con la autorización de, de su autora. Ya, no la interrumpo. Sí, ningún problema. Bueno, pasamos al siguiente tema y, bueno, les comento que, pues sí, o sea, a mí, eh, el momento de llegar a la decisión de, el tema de investigación para el doctorado, pues, sabía muchas cosas y yo, por la experiencia que he tenido en Oaxaca, eh, de trabajar con caminos y redes de intercambio y de comunicación entre grupos prehispánicos de la Sierra Norte de Oaxaca, eh, y viendo que el Camino Real de Chiapas había sido ya muy bien trabajado, esto por Tomás Lee y algunos otros autores, incluyendo evidentemente a Carlos Navarrete, Juan Pedro Viqueira, este, Mario Ruz, incluso, este, en uno de sus, de sus textos, eh, habla de este Camino Real, eh, empecé a ver que, eh, teníamos muy poquita información sobre el camino que iba, o el derrotero que va por la costa de Chiapas, siendo que es uno de los más, eh, digamos, importantes y relevantes para la, eh, para sacar las, el cacao en la época colonial y que, pues, además, como muchos de los caminos que ahora estamos estudiando, eh, tienen una larga, larguísima historia que no solamente se remonta, digamos, a la, a la época colonial, incluso mucho antes, o no son del México moderno, hay muchos trazos, carreteros actuales que siguen teniendo o siguen llevando la misma, la misma ruta, de hecho, uno que yo creo que prehispánica, por supuesto. Exacto. Doctora, perdóneme, quisiera hacer un, 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 una acotación porque, bueno, no, no todos lo sabemos, pero habría que mencionar aquí que la importancia de su trabajo radica en que, como lo mencionó, el Camino Real Chiapa, Guatemala, que conocemos normalmente, sobre el que más se ha trabajado, ya mencionó algunos de los autores, es el que va de Chiapa de Corzo, eh, y toda la parte esta, eh, Coapa, Copanaguasla, eh, toda esta región hasta llegar a Guatemala, obviamente, es decir, no sube a los altos, esa es, ese es el camino real Chiapa, Guatemala. El otro es el que usted ha trabajado que nos menciona, es el que, sobre el que está versando su conversión. Quería hacer esta acotación, eh, doctora, porque, pues, bueno, para que quedara claro que tenemos esos dos grandes caminos y la importancia de los caminos, ¿no? Que tienen sus orígenes y algunos trazos prehispánicos, como usted lo comentó, y que fueron todavía desarrollados aún más durante la época de la colonia, por la necesidad de, del comercio, del traslado, de la producción que se daba, y con lo cual recibía la corona, por supuesto, pues, grandes ganancias, ¿no? Así es, bueno, un poquito para que quizás, si me lo permiten, de un artículo que también le envié ya, eh, recuerden que también es el pueden conseguir en internet, y si no, pues, con muchísimo gusto, yo creo que, eh, Luis Armando se los puede, este, hacer llegar. Eh, ¿podría compartir la pantalla? ¿No hay ningún problema? Bien. Si me permite. Entonces, aquí tenemos, voy a aprovechar para ampliar un poco exactamente lo que ahorita estaba mencionando Luis Armando, respecto a este camino que va por la costa, que es precisamente el de la región del Soconusco. Aquí, eh, está marcando, eh, los, el itinerario, es decir, los lugares donde va pasando este camino sobre la costa, el padre Fray Alonso de Ponce, en la gobernación del Soconusco en mil quinientos ochenta y seis, y precisamente estamos, digamos, empezando desde el área ya propiamente ahora del estado de Chiapas, eh, por la parte, digamos, que es la parte seca, que es la de, que se conoció en la época de la colonia, como apunto por ahí, eh, como el despoblado, y no porque no estuviera poblado, sino porque no había tantos pueblos, como en la parte más húmeda, que es hacia la parte, este, sur de la costa, donde está precisamente el Soconusco, y tenemos aquí, eh, algunos asentamientos, que bueno, a muchos de nosotros no suenan conocidos, todavía muchos están, este, digamos, en la actualidad, eh, funcionando, Tiltepec, Tonalá, Quetzalpalapa, perdón, eh, Pijijiapa, Mapastepec, Cacalutla, Soconusco, Mezapatláhuac, Huehuetán, Copulco, eh, Chiltepec, eh, y de ahí nos iríamos hasta Ayutla, y ya en la parte de lo que hoy corresponde con el país de Guatemala. Este es un poco nada más para ilustrar, eh, esta parte, de, eh, la, de, por dónde vamos a estar pasando en este camino real del Soconusco. Como muchos de los, eh, personas que están viendo, como muchos de los, ahora sí que de la concurrencia que está con nosotros, y sabe que, pues bueno, el Soconusco es una de las áreas productoras por excelencia de cacao desde la época prehispánica, desde muy temprano en la época prehispánica, que es un área que fue, eh, digamos, eh, fuertemente codiciada por distintos grupos a lo largo del periodo precolombino, y finalmente, pues bueno, esas riquezas, eh, de productos agrícolas que menciona por ahí, que son la base para, o el cimiento, en muchos de los lugares donde no hay, eh, recursos mineros en la época colonial, pues despuntaron, ¿no? Y es lo que apuntó, y es lo que señala justo MacLeod en su trabajo La Economía de Centroamérica, versa sobre, eh, los productos agrícolas, y uno de los principales productos agrícolas fue precisamente el cacao, y pues bueno, había que sacar esta producción, producción, no solamente, digamos, a un mercado, este, muy particular, como sucedía en la época prehispánica, que el cacao era consumido solamente en algunas fiestas, y por no todas, y por grupos, digamos, de élite, no por toda la población. Entonces, al momento de que llegan los, este, españoles, y se dan cuenta de que esta semilla, el cacao, es algo, digamos, sumamente codiciado, eh, y querido entre toda la población indígena, pues ven que hay una, por decirlo así, un filón de oro que se puede explotar, y que se puede, y que se envía, y que no solamente se consume, digamos, en una región muy especial, como podría ser esta del Soconusco, sino que se consume en el centro de México, se consume, digamos, en otros lugares, en regiones muy lejanas. Aquí yo quisiera apuntar una cosa, que es precisamente que el cacao de Soconusco es una de las variedades de cacao, de las muchas que hay, pero es una de las variedades que se puede considerar, eh, de acuerdo a algunos expertos, de la mejor calidad, en términos de su sabor, en términos de algo que importaba mucho en la época prehispánica, que era precisamente el que hacía espuma, el que tiene un sabor, evidentemente, la, el cacao como lo comemos, y lo conocemos ahora, pues dista mucho de lo que fue. Pero bueno, para no desviarme, perdón, eh, lo que importa aquí es que precisamente había que sacar este, esta producción. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, pero muchas gracias. Y pues, entonces, tenemos este itinerario, este de rotero, digamos, lo tan importante que une, precisamente, distintas, eh, provincias, digámoslo así, eh, importantes desde el punto de vista, eh, de enlace, porque si bien, eh, Chiapas, como saben, eh, las personas que nos están viendo, perteneció primero a lo que era la, eh, la audiencia de los confines, o el reino de Guatemala, posteriormente, tenemos que, eh, nunca se dejó de tener contacto, tanto hacia la parte, digamos, sur, hacia Centroamérica, como hacia el centro de México. Entonces, eh, y esto ocurría desde época prehispánica, se siguió, como ya, eh, se ha apuntado bien, se siguió este mismo camino para sacar esta producción. No sé si, eh, voy viendo o cómo, cómo. No, muy bien, muy bien, este, doctora, y quiero decirle que la verdad es que leer sus textos es una delicia, porque es remontarse a la época, cuando usted habla de cada una de las, eh, de, en su estudio, en sus artículos, de, de cada una de las partes en que estaría dividida, eh, eh, dividido el camino real, y nos comenta, bueno, por los aluviones que bajaban de, 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 de la sierra, este, los lodazales, el tema de que eran en algunas partes tan estrechos, no sé si nos quiera comentar algo de eso, ¿no? Que, que era tan complicado, es decir, uno no tiene la visión ahora para más o menos imaginarse lo que ha de haber sido en aquella época, digo, ahora está esa gran super carretera que está en, en todo el litoral de Soconusco, pero en aquella época eran lodazales y había algunas partes donde no pasaban dos mulas al mismo tiempo, era, y además, este, con el riesgo de, de los resbalones de, de, de las mulas, porque había voladeros, en fin, en verdad que es hasta, hasta una historia apasionante, novelesca, imaginarse las recuas viajando, cargadas por, por esos lugares, pues, a lo largo de tres, casi cuatro siglos, ¿no? Así es, bueno, una de las, bueno, retomando esta parte de cómo eran los caminos, bueno, y hay una cosa que se apunta también en uno de los, de los textos que dice que no todos los caminos podían ser considerados caminos reales, tenía que tener, este, una composición determinada, no solamente en cuanto a, digamos, el estado mismo de, el ancho del camino, ¿no? Hay muchísimos caminos secundarios y veredas que se seguían usando, claro que no con esas grandes cantidades de, 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 de mulas o de semilas que iban, este, de cien, doscientas, o sea, un verdadero tren, francamente, ¿no? Una tras otra que formaban, que se formaban en el camino y que también muchas veces por esos caminos secundarios había contrabando, pero bueno, esa ya es harina de otro costal, pero en los, en esta parte del camino, el camino real, en teoría debía ser un camino ancho, era la vía principal, las, ahora sí que las justicias de los pueblos debían de tenerle aderezado, es decir, si había algún accidente o se desprendía, precisamente, pensemos en la zona, sobre todo hacia la parte del Soconusco, que bien sabemos en época de lluvias cómo bajan esos ríos hacia, hacia el mar. Básicamente, pues, había que mantenerlos, estos, estos caminos, y se hacían exactamente esos rodazales, era toda una verdadera, pues, peripecia, que para nosotros ahora pensar en, en la circulación, caminando, y llevando, además, a las, a las, a las bestias, a los animales, para que no se vayan a caer ni a lastimar, porque finalmente ahora pensamos, bueno, pues, si en un carro, este, se nos poncha una llanta, pues, no podemos seguir. Aquí un animal, si no, si tenía algún accidente, se lastimaba, pues, se dejaba, pues, prácticamente morir, y entonces, de esa carga había que repartirla, y entonces, empezaba, era como una cadena, un cuento de nunca acabar, porque si está más pesada una, una, un animal, bueno, puedes, es más fácil que sufra un accidente que, este, si tiene la carga exacta, ¿no? Y hay que pensar que también la composición, no solamente de, el trabajo de arriería, era, este, pues, llevar a los animales, hay toda una gradación desde el arriero mayor, hasta el última persona encargada de cargar y ver que las, que los animales beban y que tengan, este, comida, y justamente este camino real, precisamente, las poblaciones que ahorita mencionaba, que muchas, decía yo, siguen, siguen vivas actualmente, pues, fueron estos, estas postas, estos lugares donde, de refresco, no solamente para las personas, sino para los, los animales, donde se les, se podía hacer, tanto, un trabajo, digámoslo, eh, de, eh, entrega, tal vez, de algunos, algunos efectos, o bien, este, nada más de pasar la noche, estar, digamos, descansar, para seguir el camino al día siguiente. Y hay que tener en cuenta que, este, en el caso muy específico que hablo de, de Chiapas, de las, de la zona de la costa del Soconusco, y tomando este caso que estoy hablando del cacao, pues, el cacao se lleva, eh, de Soconusco, pues, iba a dar finalmente hacia la, hacia el centro de México, hacia, en ese camino, eh, era el, digamos, desde Soconusco, o desde la zona de recolección de cacao, hacia la zona del Istmo de Tehuantepec, por este camino real, de ahí se subía para entrar por el valle de Tlacolula hasta Antequera, o Oaxaca, y de ahí, pues, se llevaba todavía más hacia, hacia el centro, hacia, este, Tehuacán, y bajar, este, después, por el camino real que llevaba hacia Puebla y, obviamente, a Ciudad de México. Pero, aquí también, eh, hay que tener en cuenta que el, algunos productos, además del cacao, que eran muy rentables, eh, como por ejemplo, pues, sobre todo para el siglo, este, dieciocho, el añil, que hay una zona de añileros, por ejemplo, en la parte seca, que podríamos llamar, que es hacia Tonalá, hay un grupo de añileros, que también están enviando productos, son poquiteros, se les llama así, de hecho, en la época colonial, porque no, tienen grandes producciones, pero, eh, también hacia, este, la zona de El Salvador, y otras partes de Centroamérica, había una producción mucho mayor, que igualmente se llevaba hacia el centro de lo que ahora es, el México, al centro del, del reinato, de la Nueva España, pasando, evidentemente, por la audiencia de Guatemala, por el reino de Guatemala, hacia, este, el centro de México. Entonces, pues, el caso de este camino, eh, tenemos que verlo como un verdadero eje de articulación, que está uniendo, digamos, las tierras altas, digamos, del centro de México, con obviamente, este, la parte de Oaxaca, y, y digamos, hasta la zona del Istmo, la zona exmeña, como bien apuntabas al inicio, en esta cintura, este, de Centroamérica, que también hay, este, contacto, y va desde Soconusco hacia el sur, y de, digamos, de eso, conozco hacia el centro de México. Sí, lo que, lo que debemos tomar en cuenta es ver la realidad de ese momento, y a lo largo de tres, cuatro siglos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que hablaba de. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue cambiando? Pero además, voy a poner un, un paralelismo con la actualidad. Ahora, escuchamos de los economistas, y, y de los, y de los gobernantes, la importancia de invertir en infraestructura, ¿no? Una nueva carretera nos ayuda muchísimo para, desde sacar la producción agrícola y, y, y de la milpa, con, con, con los caminos, este, eh, que sirven para ello, hasta las grandes autopistas. Pero esto ocurre desde, desde siempre en nuestro país, de, bueno, lo que ahora es nuestro país, pero desde la época, este, prehispánica, esta gran actividad comercial que, que existía, ¿no? Que podían pasar tanto un pes, hay, hay un comentario ahí de, de que podía Moctezuma comerse un pescado fresco en la mañana, porque lo habían traído desde Veracruz, este, a través de toda esta región, ¿no? Corriendo los, los, los comerciantes, ¿no? Pero el caso de Chiapas es igual, muchas veces nos olvidamos de la gran riqueza que produjo el soconusco a la corona, la queja en las últimas décadas también, de la gente del soconusco, que es el, 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 la gran productora de riqueza agropecuaria de nuestro estado, y, pues, la injusticia que ha ocurrido con eso, no ha sido, no hemos sido lo suficientemente, no hemos retribuido adecuadamente todo este gran, este gran riqueza que ha producido, y ocurrió desde la época de, este, de la corona, ¿no? De, 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 en que iba a una gran producción de cacao, de añil, y son cosas que, que no tomamos en cuenta, porque la enseñanza que se nos da de la historia, no se habla de la importancia de la economía y del desarrollo de los pueblos y de las necesidades, es decir, no únicamente es una cuestión ideológica las luchas libertarias, sino también, pues, de defender la propia economía y mejorar en ese sentido, ¿no? A mí lo que me sorprende mucho, y que lo pude ver en su trabajo, doctora, lo mismo que en los trabajos, bueno, del doctor Viqueira, con el tema de los tributos, es decir, nos maravilla ahora ver, por ejemplo, el códice de, de tributos, en el mendocino, donde se habla de la gran riqueza del cacao, de las pieles de, de tigre o de puma, que venían de, del Soconusco hacia Tenochtitlán, ¿no? Pero eso continuó también durante la colonia, yo no me termino de explicar cómo la mentalidad de los hombres originarios permitieron pasar de ser tributarios de los aztecas o de otros pueblos a ser tributarios de la corona, no, no, no acabo de entender cómo ocurrió eso y lo aceptaron, porque usted en su trabajo tiene cosas muy interesantes como saber cuál era la población de tal región, gracias a los informes de los tributos que se realizaban, ¿no? Y hacen allí, este, una, una, un, 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 un trabajo allí aritmético o algo así para saber cuántos eran los tributarios, entonces, qué población podía haber en tal época, ¿no? De acuerdo a un documento de mil seiscientos cuarenta y cinco, por ejemplo. Platíquenos un poco de eso, del asunto de los tributarios y y además qué productos había además del cacao y del añil. Bueno, este, antes de entrar de lleno en esta parte de los tributos, sí que quiero mencionar que también hablando de esta riqueza que tiene la costa de Chiapas, por ejemplo, la zona que les mencionaba de cerca de Tonalá, alrededor de Tonalá, este, de Peña de Bernal, todo este lugar, es una zona que si la vemos, decimos, pues sí, es una zona más seca, este, más árida, sin embargo, una de las riquezas que tuvo esta parte hacia, digamos, la época, más o menos en el siglo, finales del siglo diecisiete, principios del dieciocho, era precisamente que allí se podían poner magníficas estancias de ganado y estas estancias de ganado, no solamente el de ganado mayor, como se mencionaba, no solamente pensemos en reces, eran también estancias de producción de animales de carga, precisamente, que se usaban para el camino, en el camino real para sacar la producción. Entonces, a final de cuentas, si volvemos, la región de Soconusco, esta costa de Chiapas, hay un área que es un poco más, este, digamos, árida, como ya mencioné, pero que tiene una riqueza que pudo ser explotada y que fue explotada en la época colonial, sí, a través del ganado, pero también en la época prehispánica, pues había otras, otros, se utilizaban otras cosas, se hacían otras cosas. Y la otra zona, la más húmeda, caliente, más caliente, húmeda, que es la del Soconusco, que precisamente los árboles de cacao es su clima ideal, tienen el agua que baja de los ríos, el cacao es algo muy delicado y que necesita mucho trabajo y cuidado en todo el año, necesita sombra, es un árbol que necesita, este, estar protegido por otros para que, para que, digamos, de florezca y de fruto como debe. Pero son dos zonas muy ricas y muy importantes que desafortunadamente como que a veces cuando pensamos en las riquezas de Chiapas, pocas veces, si es cierto, volteamos hacia la costa, ¿no? Entonces, y ni qué decir de la zona y del trabajo, por ejemplo, de Carlos Navarrete, que habla de estos otros caminos, los caminos costaneros, ¿no? Que van a la par, digamos, siguiendo la costa, vaya la redundancia, que forqueran, digamos, tenemos un camino hecho por aguas, de hecho, así se llama el libro de Carlos Navarrete, los arrieros del agua, y el otro que es el camino, digamos, tierra firme, ¿no? Que es en la costa. Y en cuanto a la parte de los tributos, pues sí, o sea, tenemos que pensar que muchas veces nos cuesta imaginarnos cómo era posible que se haya hasta cierto punto, pues, diluido un poco la presencia, por llamarlo así, o la fuerza indígena como para decir, pues, como ya no le tributo a esto, si ahora le voy a tributar a alguien nuevo, ¿no? Es evidentemente que, pues, no hubo tal, digamos, tal, los caciques que estaban en estas zonas en toda América, muchas veces acabaron negociando, y ni qué decir de que te estaban haciendo la vida de cuadritos los mexicas en el Soconosco, y exigiéndote, como bien acaba de comentar Luis Armando, en estas matrículas de tributos, y donde vemos que precisamente, y en el Código de Montocino, que es un trabajo posterior, donde se dice, tantas pieles de jaguar, tantas, este, cargas de cacao, tantas, incluso cosas que no producía el Soconosco, este, cuentas de jade, por ejemplo, que no son propias del lugar, o de jadeíta, más bien, etcétera, etcétera, quinientas, este, navajas de obsidiana, yo qué sé, ¿no? O sea, estos materias que no son producidos y que tenían que darse a través del intercambio, y también un poco la reflexión de que ahora en la, en nuestra vida moderna, no pensamos que el caminar era una opción, muchas veces, siendo que antes, pues, todo era caminando, de un lugar a otro, y que, si bien, hay gente que, pues, pasaba, incluso, conozco algún, bueno, ya fallecieron ahora algunos de estos arrieros que estaban en la Sierra Norte de Oaxaca, y que bajaban al Istmo de Tehuantepec, vendiendo, este, este, como se llaman, huaraches, que hacían en la sierra, para intercambiarlo por pescado seco en el Istmo, ¿no? Y ese, hacían seis, siete, ocho viajes en el año, tranquila y cómodamente, ¿no? O la cerámica, o demás productos, y ya no vemos a la gente cargando como antes, ¿no? Hasta hace, digamos, todavía un poco más de cien años que era común todavía haberlos, los que vendían la soya, los que vendían, este, las cosas de palma, etcétera. Pero, bueno, no me quiero desviar ahí. Y, en cuanto a la parte tributaria, pues, muchas veces cambiaron, por decirlo así, de señor, y si el cacique, sobre todo, decía, o los gobernantes se daban cuenta de que, pues, era verdaderamente frustrante todo lo que te pedían los mexicas, y si había la oportunidad de derrocarlos, pues, por supuesto que todos se unieron, ¿no? Y, pues, esa es la consecuencia que trajo la caída, digamos, de los grupos indígenas, muy en general. Y, en cuanto a los tributos, pues, bueno, es muy curioso que se menciona, hablando en particular del Soconusco, que al principio, pues, ¿qué es lo que les interesaba a los españoles? Pues, no se dieron cuenta enseguida, tuvo que pasar algunas, algunas décadas, de que el cacao era igualmente valioso para los indígenas que el, para ellos era el oro, ¿no? Entonces, el primeros tributos que yo menciono ahí en el libro es que están pagando en oro estos, su tributo, ¿no? En vez de pagarlo en especias como se hacía anteriormente. Entonces, ¿cuántas plumas de aves, pieles, como ya dijimos, cacao? Pero cuando empiezan a ver que es algo muy rentable la semilla de cacao, entonces deciden, ah, pues, el Soconusco, que es especializado en la producción, en vez de que nos den solamente oro, que nos den oro y que nos den semillas de cacao. Están las mismas cargas prácticamente que se usaron en la época prehispánica o que entregaban, ¿no? Entonces, aquí también lo menciono en el libro, hay un gran descontrol porque, bueno, la población, hay que considerar las cosas, la población no estaba, no tenía las defensas para las enfermedades europeas, es como ahora estamos nosotros un poco en esta pandemia, no tenemos las defensas adecuadas para hacer frente a este virus y, pues, es lo que ha causado una gran multandad. Y lo mismo en la época colonial, perdón, no había estas defensas contra viruela y hemorragias y otras cosas que vinieron con los españoles, evidentemente, y con los españoles también hubo una introducción de otras poblaciones, como las poblaciones, digamos, negras, africanas, a distintas zonas. Entonces, pensemos que como si ahora estamos justamente en periodos de pandemia y de pronto nos dicen, en vez de que el IVA sea, digamos, 15%, va a ser 20%, y además de todo, todos en la familia lo tienen que pagar, ¿no? Pues, oye, en nuestra familia, pues, era por cabeza, vamos a decirlo así, ¿no? Y un poco es lo que está ocurriendo en la época colonial, pues, hay un gran despoblamiento, muchas milpas quedan abandonadas, pero igual las familias tienen que seguir produciendo lo que se están exigiendo. Entonces, pues, hay esta, digamos, sobreexplotación de un producto, de un recurso, que además, como bien sabemos, ahora ya hay mejoras, pero en esa época, en el siglo XVI y en los siglos siguientes, pues, era una producción de temporal prácticamente, de estacional, y ahora quizá todos los días podemos encontrar una manzana, ¿no? Pero no necesariamente eso ocurría antes, eran productos de temporada y había que darles el tiempo para su producción. Y esto de los tributarios, los cálculos que nosotros hacemos, es precisamente a partir del número de la familia, o de considerar un número mínimo de personas que integran un núcleo familiar, hacemos un cálculo para tener una idea de la población, y es que una de las cosas de las que adolecemos en el Soconusco y en varias partes de Chiapas es que no tenemos cronistas que hayan hecho un trabajo muy meticuloso o muy excesivo, sobre todo en la costa, que nos digan exactamente cómo eran los pueblos, cómo eran, digamos, las familias, cómo se hacían las cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es a partir de los documentos ir realizando estos cálculos de población y ver que, pues, a pesar de que baja brutalmente el número de personas que vivían tanto en la zona, digamos, del despoblado como en el Soconusco, es que vemos que, pues, sí, o sea, hay poquísimas personas ahora y que tienen que seguir dando la misma producción que entregaban a los mexicas, e incluso en años posteriores todavía más. Y en cuanto a la zona del despoblado, pues, lo que, la manera en la que se solucionó, entre comillas, se puede decir que además había pocas personas asentadas en época prehispánica, es que se va a introducir población africana y que además, como los indígenas no están acostumbrados a manejar, digamos, ganado, a diferencia de los grupos africanos, pues, se ponen dos, digamos, dos núcleos de desarrollo económico en la costa de lo que es ahora Chiapas. Uno, la zona del Soconusco, que es de producción agrícola, cacautera, y la zona del despoblado, que se va a convertir en una zona de producción ganadera. Y, doctora, y precisamente por eso es que la migración de la población negra llegó a la región de Tonalá, al despoblado, precisamente por el ganado, y se tiene conocimiento de más o menos en qué fecha llegaron estos grupos a esa región. Digo, yo tengo entendido que fue a mediados del siglo XVIII, o sea, fue bastante tardío, o si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? No, pero, bueno, sí, pero hay una introducción muy temprana, desde el siglo XVI, y de hecho, en estas crónicas, en este viaje que hace este, Fray Alonso de Ponce, él menciona en una, perdón, que en una de las estancias de ganado, una estancia ganadera, había un negro que les regaló unos tazajos, es decir, unos pedazos de carne, para el camino, ¿no? Donde además se ofreció misa, ¿no? Entonces, esto nos habla de que, claro que no es una introducción tan masiva de momento, porque los esclavos es un bien que también desafortunadamente se consideraba, pues, las personas como un producto, ¿no? Y como producto tiene un precio, entonces, pues, la introducción no siempre era, este, de grandes grupos. Esto se hizo sobre todo porque, pues, había muy poca población y también, regresando al camino real, había necesidad de tener estas postas, ahora sí, o estos lugares de descanso para que los viajeros pudieran ir y venir sin mayores problemas. Doctora, usted mencionó que la falta de cronistas meticulosos en la región de, del Soconusco que nos pudieran dejar datos precisos sobre lo que ocurría, ¿no? Pero cuéntenos, ¿cómo es el trabajo de una investigadora en este caso? ¿Cuáles son las fuentes documentales? ¿Dónde están? ¿Están en el Archivo General de Centroamérica? ¿Están en el Cuy de la Unicache en Tuxla? ¿O hay todavía algunos archivos históricos importantes en las poblaciones? Que me supongo que no. Cuéntenos. Bueno, esa pregunta ya, ya se, ya se respondió la última parte, ¿no? Desafortunadamente, el, por ejemplo, los registros de las nacimientos era algo que llevaba muy cuidadosamente a la iglesia, ¿no? De por qué también había que pagarse el diezmo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí, si pensamos que ahora Lolita con Hacienda nos hace la vida de cuadritos con el Cur, pues, desde antes ya estaba esto muy bien hecho, ¿no? Pero desafortunadamente, sobre todo en la costa, entre las grandes lluvias e inundaciones y pensemos que las iglesias de la, del Soconusco y de la costa, pues, eran iglesias, muchas de ellas, aunque sí eran de mampostería, pero tenían techos de paja. Entonces, era muy fácil que se incendiaran. De hecho, por ahí documento en alguno de estos, este, los incendios que hay en las iglesias, donde se pierden precisamente estos registros parroquiales de cuántos nacimientos hay, cuántas personas hay, quién se casó con quién, que eso, pues, bueno, también hablando de la diversidad que podemos encontrar de la población en las costas en general, pues, nos lleva a ver que, pues, cuando se casa, se registraba, se casa indio con, este, con India, bueno, pues, es un indio español, con, es, bueno, estas castas que tanto se dieron, este, en el Nuevo Mundo, pero, pues, muchos de esos registros están, se quemaron. Hay algunas cosas que son, sobre todo, para el siglo XVIII, que están en las, en las genealogías, de, de, que están en el Archivo General de la Nación. Tenemos que considerar que, bueno, Chiapas, preperna decía, a Guatemala mucho está en el Archivo General de Centroamérica, en el Archivo, este, de Diosesano, en, ¿cómo se llama?, en San Cristóbal, hay algunas cosas, y, pues, yo creo que por ahí también estos últimos registros que han llevado ahora, digamos, los grupos mormones de ir, este, microfilmando y digitalizando muchos archivos, pues, ahí yo creo que sería otra de las fuentes, pero mi trabajo realmente se, para hacer, para estudiar Chiapas, es un trabajo que ahora sí que hay que repartirse, y sobre todo para el caso del Soconusco, donde no hay, por ejemplo, no hay un San Cristóbal, donde hay un resguardo, digamos, de la zona de, de la parte de los altos, un poco hacia, hacia los llanos, hacia la parte que baja hacia Tabasco, y aquí me tocó, pues, ir a trabajar a Centroamérica, trabajar un rato en San Cristóbal, un ratito en el Archivo General de la Nación, e incluso, por ejemplo, para lo del Camino Real, y me interesaba la conexión con, con Oaxaca, con Antequera, pues, en el Archivo General del, del Estado de Oaxaca, ¿no?, pero yo creo que todavía sería, sobre todo para cuestiones ya más puristas económicas, yo creo que, por ejemplo, Archivo General de Notarías, que sería interesante, tanto de Ciudad de México, como de, si buscamos cuestiones de estos circuitos comerciales, sería, obviamente, también en Oaxaca, incluso puede ser en Veracruz, estás, porque, aunque, ahora tal vez nos parezca que nosotros hacemos un negocio, sobre todo ahorita con la pandemia, a veces nosotros no pensamos que la cosa que nosotros estamos comprando por internet, realmente está fabricada en un, en un país, pero para su envío no es directo del país, se manda a un centro, digamos, distribuidor, que puede ser, este, cualquier lugar del mundo, Hong Kong, por ejemplo, y de ahí lo mandan a, este, aunque el producto esté hecho en Canadá, lo mandan a Hong Kong, y de Hong Kong llega, después, tal vez, a Estados Unidos, o en directo a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México nos lo mandan a San Cristóbal, a Comitán, este, a Tapachula, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, ocurría lo mismo. Tenemos un circuito comercial, entendemos, eh, un circuito comercial le podemos llamar ahora global, y en esta época, pues, también es un circuito global que encadena, digamos, el virreinato y, este, el reino de Guatemala, o sea, hay cosas que está, pueden encontrarse en Puebla, tal vez, ¿no? Porque hacen estos grandes, eh, digamos, circuitos comerciales. Y que ocurrían desde la época prehispánica, de pronto se encuentra jadeíta de Guatemala, o jade de Guatemala, en un entierro en Teotihuacán, ¿no? Pero bueno, así es. Oiga, doctora, no mencionó jamás, estaba esperando el Archivo General de Indias, hay material, obviamente, del Soconusco en el Archivo General de Indias, ¿ok? Ahora, otra cosa que, 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 que nos deja traslucir, y que no hemos tenido en cuenta, bueno, por lo menos un servidor, es el hecho de que el estar en el Soconusco, en el litoral, pues, sin duda que los documentos con todos los, este, las inclemencias del tiempo, los huracanes, la salinidad, la humedad, pues, obviamente, documentos de trescientos años difícilmente iban a conservarse. Y otra cosa que acaba de decir que me pareció a mí una revelación, nunca la había pensado, es que gracias a esos grandes ex conventos o templos dominicos de los altos, quizá pudieron conservarse muchos documentos, pero en, en, en el Soconusco y en el litoral y en Tonalá, pues, no, porque lo acaba de decir, no hay esas grandes edificaciones, los techos eran de palma, y había incendios, pero, pues, también había marejadas y había lluvias, este, inclementes que, que no dejaban nada, ¿verdad? Sí, 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 es, es maravilloso que no haya, que no se haya borrado la historia de ese gran, granero de, de toda la región que es el Soconusco, en verdad, y por eso es muy laudable el trabajo de investigadores como usted, doctora, que nos permiten conocer, este, mejor, o ignorar menos lo que han sido nuestros pueblos y nuestras historias, ¿no? Bueno, en cuanto al de General de Indias, no lo mencioné porque realmente sí hay información, pero es muy, muy escasa, hay muchas más cosas que yo encontré en el Archivo General de Centroamérica, más rico que en, en el, en Indias en Sevilla, digo, así hay documentos y sí hay cosas, pero no tienen, este, digamos, no es en específico a lo que yo estaba buscando. Podría considerar que tal vez sería muy interesante, sabemos lo que está exportando, por ejemplo, el Soconusco, este cacao, que incluso cacao, después en el siglo XVII, vainilla, también está exportando el Soconusco, que forma parte, digamos, de ese ambiente húmedo que hay, también las vainas de, de vainilla, y que, pues, también entre que se va conformando el chocolate como nosotros lo conocemos ahora y como lo hemos bebido desde hace ya varios siglos, y con todas estas especies y después se le adicionó leche y demás, y azúcar, que es una importación, este, digamos, del viejo mundo, pues, claro, que nos da un producto que, pues, bueno, ya, ya, este, ya todos se nos antojan hasta ahorita la tacita de chocolate, ¿no? Pero, eh, sí hay que considerar que efectivamente no, no muchas veces la misma costa, las inclemencias propias de la costa entre huracanes, que además, cuando pasaban, pasan y pasan por en medio, o sea, no, ni dónde esconderse, no, y las crecidas de los ríos que bajan de las montañas hacia la zona de los esteros, de los grandes esteros, hacia, hacia la zona del Soconusco, o sea, todo esto, pues, muchas veces trajo como consecuencia, eh, eh, la destrucción, y si a esto además hay un punto que me gustaría añadirle. El factor humano, ya. Sí, iba a decir exactamente. Sí, oiga, justamente los, los administradores de Hacienda, este, que ocultaban también toda la, toda la, la papelería y todo lo que podía denunciar su corrupción, ¿no? Entre esa parte humana y la otra parte que consideramos ahorita, por ejemplo, eh, que acabo de mencionar en cuanto a que justamente la, la población indígena de, eh, de, eh, de indios en el Soconusco estaba dedicada a la producción de cacao. Y no es, no había las grandes cantidades que se conservaron, por ejemplo, en, incluso en el Valle de México, o en otras áreas, digamos, de otras condiciones, incluso climáticas, que permitían que había tanta población que se podían hacer grandes edificaciones. Aquí los, los grupos indígenas o los indios estaban dedicados a la producción de cacao. Es un trabajo que además, eh, como mencioné, es especializado. Y si a esto le sumamos, que, este, pues es una cosa que los españoles tardaron en aprender y en, porque, digo, es un trabajo de todo el año, que hay que, en época de lluvias, hay que hacer canales para que los árboles no se ahoguen. En época de secas hay que estarlos regando. No solamente es bajar la, la, el fruto. Hay que bajarlo, despurparlo, este, secarlo, etcétera, etcétera. Y esto es algo que no están haciendo en un principio ni las castas, y evidentemente tampoco españoles. Y poco a poco hasta el, ya, eh, siglo diecisiete, mediados del diecisiete, ya se empieza a involucrar otro tipo de población en esta producción. Claro, claro, y yo no me querría ir de esta conversación con usted intentando hacer una apología del cacao, que en verdad es una maravilla. Después vino ese a otra gran bebida importada, que es el café, y, y yo recuerdo por allí el eslogan de unos amigos productores de café que decían, si, si cada mexicano consume una taza de café al día, es suficiente para que la producción nacional, eh, dé riqueza para todos, ¿no? Pero yo creo que también el tema del, del cacao, no del chocolate azucarado, y este que nos hemos acostumbrado a beber, sino el cacao en realidad como una bebida energética, eh, nutritiva, importantísima, habría que retomarlo, ¿no? Cómo ha de haber sido la sorpresa de los, de, 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 de la corona española y europea en general, cuando empezaron a probar esta bebida, ¿no? Que fue tan solicitada, tan demandada, y que al final de cuentas nos regresaron los, 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 los belgas, los suizos, como un gran producto de gran, de gran calidad, ¿no? Sí, y pues sí, ¿no? Es, es, y la misma historia de la conversión y la modificación que ha sufrido la bebida de cacao, pues, o sea, pensemos que en la época prehispánica, de acuerdo a lo que sabemos, llevaba, este, achiote, llevaba chile, este, llevaba justamente vainilla, y, pues, llevaba el cacao, y, pues, había que, y además la forma de, de manejarlo, de hacerle espuma, todo eso, pues, tiene un significado también muy importante, eh, desde el punto de vista del, del que, de, de la época prehispánica, ¿no? O sea, del, del beber de ese ritual, ¿no? Y después las modificaciones que se van haciendo con el tiempo, ¿no? O sea, al principio lo vieron los españoles y, pues, dijeron eso, de base de indios, y posteriormente, bueno, pues, yo creo que ya lo fueron probando, no está tan malo, este, el, la vainilla, que, bueno, que la conocemos cuando está en vaina, la, la, las vainas de vainilla, ¿no? El líquido que compramos ahora, pues, es un olor que, pues, francamente, es maravilloso, ¿no? Y, pues, eso también, yo, yo me acuerdo que en una, en una tienda, en una de estas panaderías que tantas hay en San Cristóbal, te vendían así los frasquitos con las vainas de, de, de vainilla, y, y, sí, o no las destapa, y, pues, un, una delicia, ¿no? Claro. Bueno, yo le voy a presumir, porque no tengo nada más que presumir, pero yo diariamente me tomo mi licuado de cacao original, tostado en casa, y puedo decir, y lo comparto con todos, es una maravilla, y da esa espuma maravillosa todavía que discutamos. En fin, pues, doctora, muchísimas gracias, en verdad, por habernos dado esta oportunidad de hacer este viaje en la historia, y poder comprender un poco más sobre lo que es esa gran riqueza humana y de naturaleza que es el Soconusco. Muchísimas gracias, doctora. Pues, muchísimas gracias a usted, Luis Armando, muchísimas gracias a las personas que vean esta presentación, y, pues, eh, no lo olviden, si lo quieren del libro, pues, lo pueden pedir directamente a Luis Armando, o. Yo me hago cargo de difundirlo, no se preocupe, además de. Y sobre todo, pues, porque me da muchísimo gusto hablar del Soconusco a la gente de Chiapas. Es algo que a mí me me complace porque, pues, yo el tiempo que estuve por ahí, las temporadas que pasé por ahí, la verdad, fui muy bien recibida, y, por ejemplo, en el Soconusco tuve la fortuna de estar en la reserva de la biosfera de la encrucijada. Wow. Precisamente para conocer realmente toda la naturaleza y tener la oportunidad de, pues, ahora sí que de ver no solamente los caminos, digamos, tierra adentro, sino los famosos caminos, este, que se dan entre los manglares, ¿no? Entonces. Los costaneros, sí, que todavía existen y que todavía se pueden navegar. Me ha tocado conocer esa, entre los manglares, justamente, que se llega por kilómetros del litoral y todavía existe. Así es. Pues, doctora, muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos a usted el que se haya tomado el tiempo de investigar y de trabajar con todo esto, todo este material para obsequiarnos lo ya digerido y como un tema de estudio. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Texas TV. Nos vemos en la siguiente oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho. Que estén bien. Hasta pronto.